¿Qué es un privilegio para nosotros poder acoger a los representantes de las primeras y principales asociaciones de comunicación de todo el mundo? Tenemos la suerte de que nuestro expresidente es actualmente el presidente de la Global Alliance y esto ha favorecido, aparte de nuestro compromiso ya desde histórico con estos temas, que los podamos tener aquí, que los podamos acoger. Lo que estamos haciendo hoy es revisar los estándares éticos que están actualmente en vigor en los diferentes países, bajo los diferentes códigos y estamos intentando actualizarlos, porque la sociedad está cambiando, las demandas de la sociedad hacia la ética y la confianza también están cambiando y como no podía ser de otro modo debemos intentar unificar y trabajar bajo unos estándares que cumplan los requisitos de lo que esta sociedad nos demanda y además que sean máximo de uniformes en todo el mundo. Desde luego los estándares éticos a nivel personal, cada director de comunicación debe tener a nivel individual el cumplimiento de las normas de conducta de sus propias organizaciones y por supuesto el que marca la ley. Pero nosotros como asociación estamos adheridos al código de la Global Alliance desde que se promulgó en el año 2003, hemos avanzado en el 2015, acogimos también la reunión sobre responsabilidad y ética de la profesión y con lo cual además nosotros públicamente hicimos lo que se llamó entonces la Declaración de Madrid donde clarificamos y nos comprometimos a una serie de puntos y ahora estamos ya en el paso siguiente que es adaptarnos además no solo a esto sino a los nuevos requerimientos de los nuevos modelos de comunicación, de los nuevos estándares que van a surgir tanto en las empresas como en las maneras de comunicar. También decir además que nosotros desde el DIRCOM uno de los cuatro pilares de posicionamiento es la gestión ética como asociación y como individuos y trabajamos desde la asociación para favorecer aspectos relacionados con la formación, con iniciativas y con una propia vocalía que trabaja para esto para tener presente esto y que sea una parte viva de nuestra manera de hacer y entender la profesión personal y como colectivo.